¡Reviéntate de risa! Dicen que aquí apuñalan con hueso de pollo Dicen que aquí hasta las tortillas Tienen filo de verdad, así dicen Y pues uno, yo me metí al metro Y nunca había viajado yo en el metro, fíjense Me subí, me senté ahí todo Pretujado, al lado de mí Que se sienta una señora cargando un bebé Ya no hay pudor Mira, yo digo, es algo natural, está bien la naturaleza No la señora, no se sacó Una bubi para darle de comer al bebé delante de mí Sí, es natural, pero Eso está bien, ya le estaba dando de comer Yo me hacía así como que ni volteaba La verdad, y la señora todavía Lo peor, le decía al niño, ándele mijo Tómese su lechita o se la damos Al señor, así le decía Ándele mijo Tómese su lechita o se la damos al señor Y el condenado escuincle no quería comer Y todo el camino, ándele mijo Hasta que le digo, ya señora, ya Dígale al chamo que se decida Yo me bajaba hace cinco estaciones, le digo Eso no se hace